Idea. Cuando la realidad hiere nuestra sensibilidad, solo se nos ocurre proponer cambios en la realidad y nunca en nuestra sensibilidad. Nosotros consideramos que la medida universal de lo que debe ocurrir está dada por nuestra personal sensibilidad. Si algo nos molesta mucho, eso no debe ocurrir. En el mundo exterior. O sea, si nos provoca, yo qué sé, dolor, el hecho de que haya pobreza, hay que terminar con la pobreza. Si nos provoca dolor, no sé, la guerra en Siria, hay que terminar con la guerra, ¿entendieron? Basta de guerra. Ah, mirá vos, pero qué fácil, ¿no? Y será tan posible, digamos. O sea, será un problema de mala voluntad que te lastiman, que ocurran esas cosas tan dolorosas. A mí también me duelen, obvio. Pero la solución probablemente no pase por ahí. Hay una tercera solución. O sea, una solución es que termine la pobreza. La otra solución es que yo me deje de embromar con la pobreza. Que si me molesta, bueno, está, no sos para esto, dejá. Es como la persona que se desmaya cuando ve sangre. No estudie medicina, señor. Vaya a estudiar otra cosa. Pero si lo desmaya la sangre, ¿le parece que hacemos medicina sin sangre? Entonces, en este sentido, yo creo que la tercera postura es tratar de entender. Claro, da un trabajo espantoso. Es mucho más fácil decir, bueno, basta con la pobreza y bueno, basta con la información, no sé. Después la otra es entender. Cuando uno entiende por qué ocurren las cosas, ahí la sensibilidad se endurece. No se pierde la sensibilidad, aumenta la comprensión.